Champs, estamos en el mejor Starbucks del mundo Así es, este edificio que ven atrás de mí, muy antiguo, muy tradicional Es un Starbucks, carnal Te llama Machiya Starbucks y está ubicado en la ciudad de Kioto, en Japón Machiya es el nombre que se le da a este tipo de casas de madera Que digo, esta ya no es una casa, ¿verdad, carnal? Es un Starbucks Pero alguna vez lo fue Así como alguna vez tú fuiste feliz Este Machiya en específico tiene más de 100 años Y sigo joven, carnal Y no solo la fachada es diferente a un Starbucks tradicional Sino que la experiencia también Y todos sabemos que según los profesores de marketing Lo que te vende Starbucks no es el café Sino la experiencia Como pueden ver, el interior también es muy tradicional Lo que sí es que el menú es igual al de todos los Starbucks O bueno, todos los Starbucks en Japón O sea que sí puedes tomarte algo un poquito más exótico Que el caramel machiato que pides en Atizapán de Zaragoza No te juzgo, carnal, es el mismo que yo pido Por acá venden estos gatitos Y tenemos unas pokebolas rosas La verdad no sé qué sean Tal vez sean esferas para tu arbolito O parecen pokebolas rosas Por ejemplo, tenemos un pastel de Sakura Donas de Sakura por allá Yo tenía entendido que en Japón sacaban una colección de Sakuras Pero al parecer la sacan antes de que se desflorezcan las Sakuras O después Porque yo estoy aquí en plena temporada de Sakuras Y no he visto nada de termos Ni nada que se venda Especial de Sakura Increíble Increíble, estoy decepcionando Esas de allá son bolitas de mochi Que es un dulce tradicional japonés Miren, me compré esta tarjetita de Starbucks en Tokio Está bien bonita Más que nada la compré porque está bonita Muy linda Solo comida de Sakura Eso sí, banda Esperen, como en todo Japón Filas bastante largas Y eso que siento que nos tocó leve hoy Afuera no nos tocó tanta fila Al parecer voy a pedir un caramel machiato, banda Igual que en Atizapán de Zaragoza Lo que sí hay raro en los Starbucks de Japón Es que venden Starbucks cola Que es como un refresco sabor café La neta, no se me antoja tanto probarlo También voy a pedir una donita de Sakura Pues para probar más o menos a qué saben las Sakuras Pagué con mi poderosa tarjeta de Starbucks, banda Aquí pides tus bebidas y tu comida La comida sí te la dan Pero la bebida la tienes Ay, qué bonita La tienes que... Ay, qué bonito La bebida la tienes que venir a esperar por acá Aquí es donde preparan la magia Se hace el café Si te lo vas a tomar aquí Si te lo vas a llevar Creo que sí te lo entregan Donde lo pedís Vean qué bonito jardincito, banda Una vez que tienes tu bebida Empieza la odisea de buscar lugar Te puedes tomar cafecito Sentado en los tatami Da igual de duro el tatami japonés Que la madera, banda El peor es que como en todo Hay un chingo de gente Pero pues, ¿qué le hacemos? Somos parte de eso Donita de Sakura Bastante buena Como que huele a patas, banda Como ven, mandó un buen cafecito Sentado en un tatami Como en Dream Jiu-Jitsu Atizapán El mejor lugar para aprender Jiu-Jitsu en México Y los tatamis son más cómodos Chequen nada más Tan romántico momento, banda Ahora sí, banda Ya apañamos lugarcitos en... Ve nada más, papá Qué delitioto Vamos a rifar el photoshoot, banda A ver, pasté, moquito Síguele, síguele, papi Vean nada más la vista que hay Desde el mueblecito Donde le pones azúcar Le mueves Y si sentarte en el tatami No es lo tuyo Hay mesitas normales para que te sientas Pero los cuartos están tan hermosos Este de acá Acá tenemos otro cuartito Vean esta ventanita circular Bastante coqueta Para que te pongas ahí Se tomes unas fotos Por ejemplo, ¿a poco no este pasillo? Está bien chulo Al Chile hasta me gustaría vivir en un lugarcito así Y listo, banda Ese es, en mi opinión El Starbucks más bonito Que he entrado El más bonito del mundo Tradicional Un viaje en el tiempo Al Japón de hace 100 años ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gustaría venir aquí? Recuerden ¿Por qué ser buenos Cuando pueden ser tremendos?